Si algo le faltaba a las ventas de Navidad es que se reactiva un poquitito más el comercio local con las ventas que hicieron los Reyes Magos, que salieron a comprar y compraron y compraron. En verdad el ticket promedio fue de mil pesos y ayudó mucho el hecho de que todavía esté vigente la hora 12 y la hora 18, porque la gente se inclinó por las cuotas. No hubo un producto estrella, vieron que a veces hay algún juguete o un elemento que es muy solicitado. Este año no lo hubo, pero sí se movió bastante el comercio en la jornada del sábado y del domingo. El comercio tuvo un respiro estos últimos días y los Reyes Magos fueron los protagonistas de este leve incremento en las ventas. Fue un leve impulso que tuvo la actividad comercial, leve, moderado, pero la verdad es que los comercios trabajaron inclusive el fin de semana. Las ventas fueron buenas, sobre todo de artículos de pileta, colchonetas inflables, pistolas de aguas, el ticket promedio osciló entre los 900 y 1000 pesos. Así que una buena noticia para los comerciantes, un leve alivio. ¿Mejor que los Reyes pasados? No, no lograron superar las ventas del año pasado, pero se mantuvieron, que es lo importante. ¿En qué porcentaje aproximadamente? Exactamente el mismo. No superaron, pero el porcentaje es el mismo que el año pasado. Hay una retracción constante. Llevamos ya 23 meses consecutivos de caída. Pero bueno, sin embargo, vamos a trabajar en conjunto. La idea es trabajar con los distintos estados, municipal, provincial, a los fines de incentivar el consumo. Bien, y Reyes dieron el primer impulso. Reyes el primer impulso, así que sí, contentos, contentos. Un leve impulso, pero un impulso al fin.